En una ciudad de 7.467.800 habitantes, en donde ayer movilizamos 414 millones aproximadamente de pasajeros en nuestros medios convencionales de transporte, como son buses, busetas, colectivos. Nos hemos visto en la situación de caos en el transporte público por los francones, por la guerra del centavo, por los mismos accidentes que también se han presentado en Transmilenio. Preocupados por esta situación, la Alcaldía Mayor de Bogotá ha diseñado una solución llamada el Sistema Integrado de Transporte. Este sistema lo que busca es integrar todos los medios de transporte, como ya lo hemos mencionado, los colectivos, los buses, las busetas, y busca generar una movilidad sostenible para Bogotá. Américas Carrera 53 y Rigaurte. Cuando el sistema entre en funcionamiento, ¿cómo se verá usted afectado, don Alex? Económicamente. Tenemos mi familia. No se le puede brindar las necesidades que uno hoy en día les da. ¿Por qué? Porque vamos a trabajar un horario. No vamos a recibir un sueldo mensual. ¿Más o menos en cuánto está estipulado ese sueldo? Dicen que 700, 720. ¿Y en este momento más o menos cuánto se gana usted? Un promedio de millón y medio, un millón setecientos. Quizá que va a ser un paonazo de casi un 50%. Claro. Y mensual. Que uno no está acostumbrado a eso. Según el Ministerio de Transporte y Fuentes Consultadas, el sistema se dividirá en 13 zonas con paraderos fijos y donde se eliminará la recepción de dineros por parte del conductor, disminuyendo la competencia entre los mismos. Por lo menos cinco enormes huecos le dan la bienvenida a quienes transitan por la carrera 50 con calle Sexta en Bogotá. El dolor de cabeza sigue en el barrio Santa Isabel. Bucetas, taxis y motos tienen que reducir la velocidad para esquivar los huecos. Los más afectados, las llantas y la suspensión de los vehículos. Recalzuba. Américas, carrera 53. ¿Por qué fue el último paro, don Alex? El último paro fue prácticamente para arreglar la tabla de los precios de las bucetas. ¿Y en qué consistía o cómo es? Para poderle dar un precio estable a las bucetas, no el que el patrón quería. ¿O el que valía? El que valía, sino ya lo que va, lo que el gobierno estableció. ¿Cómo lo afecta usted como conductor las obras de Transmirena? Las obras al carro, las hojas, las llantas. Las llantas, antier me pasó un cacharro con un pedazo de ladrillo que se le metió y se estallaron las llantas por una hora. Los huecos, la vibración, los riñones se dañan mucho por eso. ¿Usted qué horario maneja en este momento como transportador? Más o menos unas 16 horas. 16. ¿Y con el nuevo sistema integrado manejaría? 8 horas. 8 horas. ¿Qué ventajas cree que le podría dar el sistema a usted y a los pasajeros? A mí, personalmente, pronto hubo más educación. Al usuario, pues, va a tener sus ventajas de que se va a acabar la guerra al centavo. Ya no va a haber tanto accidente por recoger un pasajero, muchas cosas, ¿no? Pero el usuario también se va a ver afectado porque va a incrementar más el pasaje, que como van a cobrar el alimentador 400 pesos. A causa de estos personajes vemos como el dinero de nuestros impuestos es robado y puesto en paraísos fiscales para beneficio de la clase política corrupta. Somos la ciudad capital donde se vive la mayor cantidad de desplazados por la vida. Donde se venden 113.000 vehículos por año. Donde hay un crecimiento desaforado de habitantes. Y donde no se ha creado un sentido de tratamiento por la ciudad. Donde el que llega solamente utiliza, bota y viva. Como decía Jaime Garzón, nos acostumbramos a ser cómodos y a la ley del menor esfuerzo. Y no asumimos la dirección sobre el futuro de nuestro país. ¿Cómo pretendemos que no nos utilicen como mercancías desde nuestros pensamientos hasta nuestra propia gente? En políticos corruptos que solo van a tomar nuestros votos para hacerse ricos y desmembrar nuestro país. Vendremos en un futuro menor. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!